Para... Para... Para Weewee La gente de la Comerciana Señor La gente de la Comerciana Opar Opar Charita de Gomas Oasis Caligrí sin su amor La soledad Oyo No sabora Cuando mira Caligrí Salud Llegaste a mi cariño Que yo te he dado Sabiendo que estoy sufriendo Desesperado Porque jurabas entonces Que me querías Así el sol está vivido Una fantasía Dejas que oren el tiempo No, no, no No te das cuenta Que todo la vida entera Porque he sufrido Porque jurabas entonces Si a mi quería Así el sol está vivido Una fantasía No, no, no 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 Oh, no, no, no no avise como avise si me quiere la vener , No See Pi New Real si la cosa es la mía no me hate poder do whatever leave si me quiere la vener , porque en la triste price no PA si la cosa es la mía no me hate poder do wenn no 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 tu no 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 y no do Y ahora, y tope, dale la vuelta ahora Redondo, redondo, y tope, dale la vuelta ahora Redondo, redondo, una vuentecita, otra vuentecita Y ahora, ¡pá! Refugio en otro brazo Enseñase a ver el mundo de otro color Aunque creas que por ti he sufrido No necesitas igual y perdón Y a mi noche ya se han ido con el viento Y fin día se han ido con el sol Y quizás mañana será muy tarde Y me doy a guiar mi corazón Refugiame, refugiame en tu brazo Quiero un grito, quiero un placer en tu flor Refugiame, refugiame en tu brazo Quiero un grito, quiero un placer en tu flor Refugiame, refugiame en tu brazo Quiero un grito, quiero un placer en tu flor Refugiame, refugiame en tu brazo Quiero un grito, quiero un placer en tu flor La comercial La comercial La comercial La primera La primera La chica La chica La chica La chica calentona Ocho Ocho ¡Wooow! Asegura Asegura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!